bueno amigos qué tal cómo estamos buenas bueno tardes voy a decir tardes no va a decir el día precisamente porque esta anécdota pues va a salir lógicamente en un día que ya después ya les diré estoy muy contento la verdad ya saben que estas anécdotas estamos dedicando precisamente en homenaje a pegaso yo siempre he dicho he pensado que cuando vamos a homenaje a alguien tiene que ser cuando está con vida ya cuando no esté con nosotros la persona o tal situación pues no costea en esta cuestión sabemos que todo el mundo que el grupo pegaso en este año cumplió 52 años de nacimiento estamos hablando que empezaron en 1980 el pegaso que todo el mundo vio no empecemos con que el pegaso de juan antonio ese pegaso es yo lo he dicho y mucha raza lo dice es el pegaso fallido ese pegaso no existió solamente unos cuantos pudieron haberlo visto del 79 muy pocos pudieron haberlo visto pero bueno vamos a seguir platicando siempre lo hago por teléfono pero ahora agradezco precisamente aquí a este amigo que está aquí a mi derecha que por cierto raza somos amigos desde el año 2002 nos conocimos en un evento del grupo pegaso tocando allá al vía alemán en el club de leones una quinceañera por cierto que por cierto mi estimado amigo yo tuve oportunidad que el pollo me invitó a echar hablada ahí si te acuerdas me invitó a echar hablada y no soy ex pegaso no soy ex pegaso el el pueblo oye bueno que usted lo ocultó a echarme la mano si yo le eché la mano echar la mano no es ser un ex pegaso razagar en la onda y bueno yo sé que tengo mi camisa de pegaso que por cierto mi querido david esta camisa me la regaló mi querido pedro que después descanse me la regaló un poco antes de morir este me la regaló el 15 de marzo del 2019 me la regaló esta playera y ya después que despuesito vino la situación pero pero bueno ya dije su nombre todo mundo lo conoce y el que no lo conoce le voy a decir él es actualmente baterista del grupo pega pega de milo reina pero él ha andado con otras agrupaciones que ahorita me va diciendo más una antes de que está pero él les formó con pegaso al menos estuvo 10 años con pegaso sé que muchos si los acuerdan de que a lo mejor otros no pero me da mucho gusto en esta tarde saludar a mi estimado amigo david cabrera me quiero ver cómo estás pues aquí andamos marquín bien gracias a dios con salud que es lo primordial este pues sí agradecido de que te tomes tu tiempo en entrevistar o platicar anécdotas tú no pues más que nada amigo mío lo que pasa es que me gusta que la gente aprenda me gusta que la raza aprenda porque a veces no se van con la finta me platicó a alguien nadie me dijo y ese que dijo que estuvo ahí que le dijo otro que estuvo ahí clásico que no sabe aquí a mí siempre me ha gustado y por eso mucha raza y agradezco mando saludos a la gente de monterrey a la gente del valle de texas la gente de coahuila que me respeta porque hay gente que me respeta y hay gente que me ve como una biblia no no soy tanto sí sé sí sé sí sé mucho pero sé mucho porque hablo con las personas que uno debe hablar o sea no hablar con cualquiera sea siempre hablado con las personas que va a hablar por ejemplo cuando hice las anécdotas pegaceras pasadas que tuve chance de platicar con un javier ramírez que tuve chance de platicar con marco vinicio que tuve la chance de platicar con pues con este con el raymond que tuve chance de platicar con con ramiro miguel con todos los que han formado pega pega con y con muchos que forman de pegazo también pues te das una idea más o menos qué fue lo que sucedió o si querías saber de tal o cual cosa te das una idea más o menos pero no voy a hablar de separación es nada eso no me importa aquí estamos hablando de pegazo mi querido david antes de que entras con pegazo antes de que viniera la situación de tu entrada con pegazo con qué grupo andabas antes antes de pegarse antes de que entras con pegazo con que grupo andabas antes de andar con pegazo yo andaba se me hace que en el grupo de mis hermanos este tropical tropical primavera es cierto raza para que sepan toda la familia toda la dinastía de david son músicos noé cabrera que ha sido también este bajista del pegaso que anduvo con títer anduvo con seven days y me imagino que con tus grupos que bueno con tropical primavera me imagino que tus hermanos también noé también pues forma de ser hermano y también ha sido parte de pegazo pero ok tropical primavera muy buen grupo por cierto de ellos son de aquí no son de aquí son de aquí fueron todos para vivir tienen muchos años viviendo pero pero aquí iniciaron aquí son de aquí nacidos así es si ustedes oyen una anécdota pegacera con david que ahí está en mi canal en culto pegacero ahí él platica como empezó pegándole a botes y todo eso ahí yo no voy a preguntar eso porque eso ya se sabe eso ya se platicó me quedo a ver cómo se dio la situación con te acuerdas cómo se dio el encuentro para que el pollo te hablaron tú le hablaras o cómo vino la invitación a pedazo te acuerdas cuando recién entraste si me acuerdo bueno primero que nada margen quiero decirte algo que yo siempre siempre lo he dicho así cuando platico con amigos o gente que se acerca a uno pegaso para mí siempre ha sido era mi grupo favorito me entiendes me recordaba mi inicio la batería javier ramírez emilio títere pollo todos juntos ese era y yo siempre lo he dicho para mí siempre va a ser el cuadro de honor de honor si yo entré con el pollo y se lo voy a hacer toda la vida también al pollo le debo mucho de hecho musicalmente yo antes andaba en grupos como mis hermanos grupo tropical primavera pero eran grupos locales anduve con energía norteña por cierto que falleció ayer mi amigo me hiciste de nosotros este jose es hijo de el visita de esa britán murió ayer mi amigo de la alma también muchos años y ayer pues desgraciadamente es murió bueno y andaba en grupos locales cuando tuvimos completo guitarría acompañándonos como te lo había platicado en otras ocasiones pero realmente el que me hizo o sea como no decir un musicazo porque no no soy un musicazo pero que me hizo entrar a un poco ser más profesional tanto este como personalmente como músico que tú sabes ellos te dicen te quiero tres horas y tienes que ganar todo eso vas creciendo evolucionando es el pez el pollo usted es el pegaso el pollo que se lo va a hacer toda la vida pero te digo siempre respetando quién es el cuadro del pegaso para mí siempre va a ser ellos sí sí claro estás hablando del pegaso original de 1985 sí como te dije entonces pero cómo se dio que él te invitó el pollo y una vez estábamos en la casa allá en remisión estaba mi mamá y yo y suena el teléfono y era el pollo y ella me dice oye te doy una hora parece para que llegues donde estoy yo sí y no he traído un carro que acaba de comprar y le digo préstame tu carro no seas malo vos me está hablando el señor imagínate y en aquel entonces pegaso era pegaso y ya me voy me acuerdo según yo busqué la calle más más como se llama más solitaria para llegar y ya llego y estaba al poder digo sabes qué ya se me hizo tarde que me voy a ocupar y que no sé qué pero nomás quiero que me digas algo este no me no me no me eches mentiras así me dijo te lo digo tal cual es no me eches mentiras este no no hay chance de calarte dice pero si sabes si has oído canción de ese niño dije no te digo que soy un baterista de otra cosa pero pues tus canciones me las sé y me gustan mucho está bueno pues nos vamos el fin de semana así quedó nos llegó el fin de semana mejor que llegó por mí en un jeep fue san antonio fue houston y otro lugar que no recuerdo bueno que san antonio fue tu primera tocada con pegaso que recuerdas de esa tocada de san antonio los nervios te voy a platicar una anécdota pollo esteban siempre traía su consola y él traía siempre su equipo era un bajo dos bajos y un medio eran los meyers como no si era bien bonito y el pollo regulaba y como anécdota esa vez me acuerdo que él tenía su consola y tenía un micrófono así como este aquí y esa vez se me hace que tenía monitores y se pégale a los discos porque los abro los abro los y no se abría y le pegaba y luego le movía y oigo cuando el pollo dice ya valió madre ese como este vato no 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 sabe de no sabe ni abrir los discos y me bajo de la batería y le digo oye pollo lo que pasa es que esa batería no me acuerdo si era de él nos la estaban poniendo no me acuerdo ya vienen y traen unas pinzas y los arreglamos los contras esa era una anécdota que pues yo sentí sentí bien sentí feo dije y más oír lo que dijo el pollo en el micrófono o sea yo lo vi en el monitor te habías bien novato si no no pues deja tu novato estuviera bien no él pensaba que como que yo nomás iba de valiente por andar ahí porque si le pasó al pollo eso si me imagino que tuvo que de raza que no yo pues ya la verdad dieron lástima y no nomás con él acuérdate que cuando antes de que tú entras digo rompieron un poquito el pegaso antes de que había entrado con el pega pega desfilaron otros bateristas me ha dicho mil me han dicho de hecho en un terreno encontró un amigo como cinco o seis bateristas desfilaron antes de que tú entras con el pega pega o sea todos me están usando un poquito pero no más para que corroborar lo que este david está diciendo acerca del pegaso o sea que bueno ese amigo no no voy a decir su nombre claro no 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 pues no me lo tope en monterrey en una gasolina donde siempre esperamos la llegada de los demás compañeros ahora con el pego y dice que él fue y él sabía lo que tocaba toca bien yo lo he visto toca muy bonito dice que fue y emilio se le puso un lado pues me puse nervioso y no le ganó le ganó nervioso que algo así me pasó a mí en san antonio pero gracias a dios ya arregló todo eso y ya el pollo pues me dio palabras de ánimo y por lo que yo había oído y no le platicé ese día estaba con mi hermano y con mi con mi compañero con mi compadre pues si lo conoces a ver si mayelo un saludo a mi compadre mayelo y le estaba platicando este sentí o sea te cuenta de esas veces que sientes vergüenza miedo todo porque pues oye lo que están y le y le estaba diciendo a novia pues se siente bien y le platico a novia que en ese entonces pues estoy hablando que de 2001 2002 si 2001 si pues por eso terminamos se me ve que fue el último de terminamos en san antonio que esa vez no se me olvidara del liceo roles y el pegaso y terminamos y me habla un chabue cabrera ven le digo que pasó y él tenía ya es que afuera de los lugares la gente se pone a tomar y aconsejaba el evento ven y se va que nunca te has oído tocar le digo nunca nunca te has oído tocar le digo no es mi primer fin de semana no chingues y levantas la de estas viseras para la sombra y abre el de este donde te miras en el espejo y era video y en aquel entonces me grabó él con sus camaritas esas de antes y ya lo pone el audio acá no me decía bien bonito no me estaba bien contento yo oyendo que fue mi primer y gracias a dios de ahí me dijo el pobre si quieres aquí está la chamba y ahí te quedas estás haciendo 2001 vas aclarando tiempos para mejor para la situación en ese tiempo cuando vino la entrada de la vida el pegaso fue cuando fredman kenny betito ellos tres salieron del pegaso que fue cuando entraron tu y tus hermanos junto con sergio no 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 cuando yo entré a pegaso estoy mal si estás mal porque cuando yo entré a pegaso me acuerdo andaba gonzalo te lo platiqué si era gonzalo y machacado y miguel en el beige no pues pero estoy diciendo que fredman y aquellos se habían salido parece que me parece que ellos traían a otro grupo si el pegados traían a pegados entonces ahí fue cuando aquellas sesiones pegados que fue cuando vino la situación de que pues david claro david ya entró cuando ya estaba machacado cuando estaba gonzalo un saludo para el chaparro que canta bonito el méndigo este y pues estaba teclado creo que en un tiempo anduvo huicho alvarado que en paz descanse también andaba huitan lo viste con huicho alvarado también no? si entonces te tocó como quiera sinceramente david muy buen cuadro cuando recién entró con con pegazo estamos hablando de 2000 2001 más o menos lógicamente ese esta situación con el pollo duró hasta el 2010 2011 2009 o 2010 no 2011 ya no no 2010 2009 finales 2010 principios de 2010 si así es cuando cuando ya pues regresaron aquellos hombres y pues ya ustedes o sea como quiera en ese entonces hubo una situación que aunque que aquellos muchachos con el pegados su proyecto no funcionó y dicen yo no me baso lo que dicen no tengo yo la palabra pero dicen que hablan con el pollo oye pollo que onda entonces pido un chasis y el pollo técnicamente dijo está bueno entonces lo que sucedió es que se hicieron dos pegasos de aquel entonces fue cuando nació el pegaso yosei que el pegaso yosei era david sus hermanos con Sergio que por cierto ahí en mi canal de youtube y en más bien en el facebook música tropical y medio reynosa ahí tengo yo la foto del logotipo del pegaso yosei si te acuerdas si era con franquitas de las banderas de eeuu precioso precioso ese se hizo para la primera vez que fuimos al silberado exacto en en laredo texas así es y como quiera aunque era el pegaso yosei era el pegaso y era un pegaso oficial del pollo porque el pollo el pollo iba con ustedes osea que era un pegaso oficial yosei ah no pues que digo no 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 es que emilio no más emilio no pues que emilio es otra onda osea él tiene su propia idea él no más es él es el pega pega y se acabó pollo pues lógicamente pues el pegaso siempre tuvo muchas tocadas y bueno fredman ya se ha hecho técnicamente un vocalista original está bueno usted está en México pollo vive en Estados Unidos trabaja en Estados Unidos sabes que tengo dos grupos de México pero yo creo que eran muchas cosas mira al pollo se le critica mucho por eso mhm pero hay que ver tu tienes un contrato una boda en 15 años y a fredman en paz descanse eh todo todo el cuadro de de Monterrey se les vencían las visas porque ellos tenían visas si te acuerdas si claro siguen teniendo visas así es y cuando ya hay un contrato por medio y anticipo por medio entonces ahí está muy difícil parar una fecha y yo creo que por eso el pollo hizo eso yo no soy quien para criticar y nada este pero ahí la aquí la situación es que lo que es David sus hermanos todos tienen son bueno todos ciudadanos es ciudadanos casi la mayoría de los que dan pedazos eran ciudadanos y es David lo que tiene razón los de Monterrey se vencían David sabes que yo como que voy con David y sus hermanos osea vamos con el USA el USA todos eran de estados osea todos pero eso fue después marroquino eh del 2001 2002 2003 2004 2004 2005 parece que es el 2005 sale julio y ya fue cuando yo metí primero a Checo pero para eso Noé ya había ido antes si me entiendes si si porque el el grupo con el que tu habías entrado donde estaba Miguel Berrones donde estaba Huichón González se empezó a separar osea se empezaron a salir lógicamente primero salió Gonzalo creo primero salió Gonzalo primero salió Gonzalo y ya después salió Huichón y con Huichón y con Huichón entró Álvaro Villafranca te acuerdas el ideal de Matamoros si si el de Matamoros entonces entró él y luego sale pues ya luego ya sale machacado y es cuando entra Sergio es cuando entra Sergio al Pegaso al Pegaso al Pegaso que eso no se si Chaco se acuerde pero su debut fue en Uvalde, Texas le pasó eso de los niños en la escuela ahí fue el el que me acuerdo no se me olvida le voy a le voy a no le voy a dar este vuelta suero a a Checolín que iba nerviosos esa vez iba Sergio el teclado iba nervioso porque pues le decían a Checo preguntaste ahorita a mí la primera pregunta que me hiciste es tú a mí lo que le preguntan con qué grupo esas andaban y cuando Sergio le dice no pues con nadie nomás con Primavera con un grupo de ahí de Reynosa local y estos hicieron cara como ay no no pues son un solo grupo y yo me acuerdo que me decían a mí vas a salir con cosas a visito y que no se que le digo tú tranquilo yo sé lo que llevo si te llevaba mi mi pinche gallo de pelea que era mi Checolín al rato me va a hablar para reclamarme cuando miren la entrevista no pues cuando llegamos a Igual de Texas y oyen a a Checo Catar cuando cuando se aventó la broma no no lo que pasa es que sincera lástima y aquí lo menciono también iba a platicar con Sergio más que Sergio trae unos problemas personales y me pidió disculpas sabes que Marotín en otra ocasión ya andaba ocupado en otra onda y no pues le digo andaba construyendo si si pues le digo eran situaciones personales entonces pidió disculpas y aquí lo menciono pero que bueno que lo saca David porque pues David compañero de mil batallas este y bueno Sergio es reconocido de hecho te acuerdas de este Dani Cortés te acuerdas el que era el cantante de corcel negro con el chufo pero ahora también bueno él es un cantante y tocó no hace mucho fue Pegaso y no sé por qué razón llegó a Sergio junto con Frenman a ese evento no sé qué era exactamente pero no no hace que te gusta hace unos 5 años más o menos este y no hombre Dani Cortés fascinado con Checo no hombre Checo no hombre Checo lo que pasa es que tiene una voz bien privilegiada de hecho Checo le ha echado la mano digo después porque después este bueno ahí a complementar ese segundo de Santitre exactamente y no y acuérdate cuando tenía porque luego David cerca ya de salirse del Pegaso empezó con el proyecto de electricidad que por cierto hay videos míos en mi canal y hay audios también que he sacado en vivo de eventos donde han tocado ellos donde canta Sergio este que la verdad nos llevamos los aplausos la verdad muchas veces nos llevamos los aplausos porque nos fue muy bien exactamente en el aniversario del Pegaso él está hablando del aniversario del Pegaso que se hizo no laedo que fue electricidad que por cierto ese evento por ahí está yo también por él lo tengo tú lo tienes entonces le digo Sergio como quiera junto con David pues son amigos de mucho tiempo y se conocen de mucho tiempo y como quiera hicieron los dos grandes cosas que lástima digo que Sergio no va a poder participar con nosotros porque si me ha gustado que él participara también pero bueno no nos salgamos del tema entonces tu primera vez nervioso no se abrían los discos pero como que ya la libraste gracias que pasó en ese fin de semana el primer fin de semana ya habla ya el resumen el fin de semana tu primer fin de semana con Pegaso como te fue ahí como te sentiste como te trató el pollo no pues ya cuando terminamos el trabajo ya que el pollo me dijo pues que la chamba estaba ahí imagínate te digo era el Pegaso y es más el Pegaso yo de niño pero mi papá me regaló un disco en LP pero yo te estoy hablando yo tenía como ocho años y ya me gustaba la música imagínate o sea que te regalen eso y luego que tú mires ahí donde estás ya que estás tú y eres parte de claro no aquel éxito te digo yo mi respeto mi respeto siempre va a ser para ese Pegaso para Vinicio para Emilio para todos ellos mi respeto y una vez le dije porque llegó un chavo y andaba a tomar ah Emilio es que este chavo y aquel que está cantando y que no se que que no es con pollo me imagínate que le dijo que nada con el pollo aparte de eso le dijo que pues que nosotros que no se que tú sabes como como somos la raza cuando nos echamos nuestras copas y entonces Emilio no se que le quiso decir pero yo le digo le digo sabes que amigo yo me siento privilegiado a estar aquí ahorita o sea estamos hablando desde grande con Emilio pero yo sé que el cuadro original nunca va a ser superado ni por mí ni por así llegue otro baterista que sea super dotado para tocar la batería no va a ser superado porque el ritmo ya el como se llama la palabra el estilo el estilo ya está hecho y el estilo que lo hizo Vinicio Camacho bueno ok hablando sobre eso en las pláticas la bien que platique con Víctor Camacho estaba hablando de Víctor Camacho estaba yo sacando referencia a David que no hace mucho tocó aquí en Reynosa y están tocando la anda navegando y empieza y le empieza a pegar a la tarola que originalmente la canción original siguió a la tarola de hecho yo en esa plática si ustedes la vieron Víctor Camacho le digo Víctor los primeros tres discos los primeros tres discos le pegabas a la tarola sí de hecho en el uno y en el dos en el tres ya no a todas o sea y no sé qué otra pero dijo sí de hecho el que revolucionó al Pegaso fue Marco Vinicio bueno Marco Vinicio entró porque Víctor se tuvo que retirar por cuestiones de su escuela entonces dijo yo invité a Marco Vinicio y él dice que no pues yo lo invité que entra por mí unos un fin de semana pues ya lo dejé y Víctor Marco Vinicio fue el que hizo el estilo que después todos los bateristas que han venido después de Marco Vinicio pues le han tenido que seguir claro cada quien le pone su cosecha cada quien le porque no puedes tocar exactamente igual pero lleva cada estilo que trae su estilito sí sí pero por ejemplo respetas lo que es el grupo la originalidad del grupo pero cada quien le va a ponerlo sí claro porque por ejemplo ciertas canciones por ejemplo como la chorreadita pues eso se lo hizo Marco y lo tienes que hacer porque Marco lo dejó marcado y David ahí hay una canción por ejemplo este la chorreadita y esa si escuchan hace lo mismo que Vinicio tiene que hacerlo porque es lo que Vinicio dejó es lo que te digo o sea el estilo ya está hecho tienes que respetar y pues como dices tú uno puede meter este pues algo desde desde su de su cosencia pero pues tienes que no puedes meterle de más que claro en este caso como como David explica y pues ah sabemos que el actual baterista de Pegaso Beto Beto como se llama este Beto bueno Betito como todo el mundo lo conocemos David mismo lo ha dicho que Beto es una chingolada para el tocar sí pero es Beto es como porque Beto tiene algo que la mayoría bueno no sé pero que es un relojito está siempre mira lo que pasa lo que pasa Marroquín y estás tocando ese tema es lo que te digo o sea como Vinicio Beto Beto Hernández Beto Hernández Víctor Millán Chiquillo ellos para mí son pues mi respeto para ellos porque porque ellos antes de que yo estuviera ahí ya estuvieron ahora ellos tienen sus sus grabaciones que yo tengo que tocar y tratar de hacer tocarlas igual que ellos o parecido 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 pero para mí mis respetos tanto ellos como Chiquillo como Beto ya mis respetos yo no me pongo a competir con ellos ¿por qué? porque son para mí son unos chingonazos para tocar que voy a respetar por siempre pero cada quien hace su estilo a mí ya me tocó como tú has visto y me lo han dicho a mí y me lo han criticado y tú lo has oído vengo a grabar yo y desgraciadamente cuando entro a grabar yo con el pega ya no es la misma ni la misma línea de grabación que hacía el pega ni el mismo ingeniero que era Ramón Daniel que mi respeto o sea él tenía lo pegacero lo tenía en la sangre en paz descanse en paz descanse sí Ramón Daniel que también fue mi amigo no sé si te acuerdas él aquí vino de Reynosa mucha gente no sabe es lo que te dije una vez hay muchas pláticas él vino aquí estuvo en un café que está aquí en la plaza está a la orilla café rey y me habló me estaba esperando yo estaba en el otro lado no pude ir y él vino a Monterrey porque se iba a brincar para ir con Ramón Ayala pero él quería hablar conmigo porque quería agarrar un grupo de electricidad eso te lo digo y te lo recuerdo te lo presento una vez y Chiquillo Millán una vez hablando con él me dio su número y empezamos a hablar yo lo conocía a Ramón Daniel gracias a Chiquillo Chiquillo a lo mejor no se acuerda pero te digo quedamos así de hablar y entonces bueno regresando lo mismo cuando yo llego a grabar ya no era ni el mismo ingeniero ni ni la misma música ni nada o sea cambio fue drástico ¿me entiendes? y entonces pues que dice la gente los que no saben oye no tiene el feeling de lo que es el pega pega espérate pues yo llegué y a mí se me yo me acuerdo cuando llegué a grabar tres canciones el primer disco que grabaste fue el de Bye Bye ¿no? no ¿cuál fue? no se lo grabó no se lo grabó Chiquillo no se si Chiquillo o no no quiero hablar de Manny no se si Chiquillo el hermano de 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 Yair el del Blanc porque él también de los CDs que grabé yo dos CDs que grabé como una o dos canciones las grabó el hermano de de Yair Bolo Bolo que es el baterista del Blanc muy buen baterista mi respeto es para él también este yo grabé la noche del sábado parece que esa fue la noche del sábado sí ok entonces es cierto Bye Bye creo que sale esto la portada ¿no? del Bye Bye o no no todavía sale Chiquillo el Bye Bye es el último disco donde sale sale Millán pero técnicamente cuando graba Chiquillo esa eh David entra ahí con el pega pega y ahí había quien grababa que era el director de nosotros el artístico siempre fue ahí pero había quien quien grababa que era Yair y aparte lo llevaban y le hacían masterización y todo eso ya para salir del cine cuando grabo yo ya no había quien lo tuvo que hacer Yair porque Emilio así lo quiso y me acuerdo yo estaba ahí y estaba y Yair le decía que pues que él no se sentía seguro para masterizar hacer la el último la mezcla del pega pega pero le dijo Emilio dale y son son cosas que mucha gente no sabe sí sí estamos hablando del pega es que está relacionado como quiera el pegazo el pega pega va de lo mismo miren yo te voy a decir algo y me dolió tanto pero es una realidad mi hijo mi hijo 20 años que por cierto se llama igual que yo José Marroquín bueno José José Guadalupe Marroquín mi hijo me dice oye papá pero es que el pegazo original no existe padre el pegazo original no existe pegazo original fue el 80 85 y ya de los que quedan pues ya no más quedan tres funcionando activos el pollo aparte y Emilio y Javier aparte ninguno de ellos tres es el pegazo original o sea sus grupos no son pegazo original y me quedé me quedé yo de seis y pues es cierto si estamos hablando de pegazo tenemos que sacar a mención a Javier y a Emilio porque ellos forman parte del inicio de lo que David comentó del pegazo que él admiró el pegazo original yo sé que el pegazo porque sabemos bien que en el 86 pues hubo un cambio o sea hubo dos pegazos porque habían dos pegazos del 96 no del 86 al 96 hubo dos pegazos eran dos pegazos ya del 96 ya el otro pegazo se hizo pega pega pero porque se hizo pega pega porque hay grabaciones ahí que se ha ido puesto donde los de nuevo dicen el pega pega pegazo entonces como Emilio sabemos que no puede usar el nombre pegazo pero puede usar pega pega y la gente como quiera y a pesar de que pega pega ya tiene pues desde los mil o sea de de 1996 hasta la fecha haciendo pega pega era esa que como quien dice pegazo y hay gente que le dice que es pegazo y no se les puede criticar porque porque no todos saben porque lo que pasó no hay gente mira marroquina hay gente que ellos no les interesa quien es este quien es este ellos dicen ellos conocen la música y la voz ellos con bueno la voz pero no ellos te piden una canción y esa canción tú no la traes ellos no lo hacen por por estarte molestando ellos oyeron adolescente y bonita oyeron tal canción y oye tu cantor o cosas de amor pero como decía más pegazo pues se la piden a pegazo mira te lo voy a decir ahí está en la plática con Valde Valde platica de esas chuscos dice que están en un baile en tal parte no me acuerdo era un gringo y está y sobre el pollo el vato y es como si el pollo no lo puede estar idolatrando porque ah pinche vato total dice que termina termina de tocar y se van a la avena y el vato ahí va el viento detrás del pollo y le dicen eh pollo ahí te hablan que paso que paso que paso que paso amigo mio oye pollo con madre y dice que le empieza a enumerar los discos del pollo ah no no me pinche pollo no es que estoy bien disculpe por el pinche de no me pollo estoy bien sentido contigo porque no me tocaste la canción que yo quería pues cual canción querías de cosas del amor flop ya tengo la plática si entonces va lo mismo raza va lo mismo osea debemos entender debemos razonar que el Pegaso original ya no existe mi hijo me lo dijo un chamaco de 20 años me dice a su padre de cuarenta y tantos y yo me quedé pues es cierto que osea a lo mejor original de que del logotipo pero todos osea los tres tienen derecho a ser Pegaso porque fueron los que hicieron la agrupación ahora eh emilio es la voz de los éxitos los mejores mira marro dilo yo en esos temas no me meto te voy a decir porque porque respeto tanto a uno como al otro como a los otros tú sabes yo anduve tres o cuatro años con el títer en paz descanse así es yo sé y eso también es una persona que le debo mucho y mucho respeto lo quiero mucho en paz descanse que pasa descanse y en ese tiempo andaba con el pollo me salí con el títer y entré con el pollo porque anduve mucho tiempo yo oía y callado osea yo los pleitos de ellos no me interesan como quiero mucho a al títer en paz descanse toda mi vida lo voy a querer este este peladazo que era mi amigazo del alma es igual como quiero al pollo osea yo en el pollo ahorita ya no tenemos plática osea para que te doro la pildora echando mentiras yo desde el 2010 no hablo con el pollo pero aquí en mi corazón siempre va a estar el cariño y respeto para él claro díganme lo que me diga el quien me diga y no no raza pues es que hay que entender osea pues entiende porque vinieron varios cambios de hecho técnicamente que es la culpa de que tu estes con el pega pero soy yo ah si? no no lo sabía así si si te acuerdas acuérdate vino una ocasión cuando estaba la quebradita que en el 2011 se cerró ahí te acuerdas vino a tocar corse negro el lechufo y andabas tu y Sergio ah si 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 bueno entonces este este hombre se subió a tocar te acuerdas que corse negro trae uno del pega pega porque traen la venda del pega pega te acuerdas trae un representante alguien del pega pega trae un representante que conoce ah si 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 entonces invitan a este hombre y yo le digo subete y se subo y tocas creo cuatro canciones del pegaso no tocaste el pega 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 tocaron del pegaso tocaste cuatro canciones del pegaso que yo subí ahí están ahí subí dos subí dos de él y subí dos de Sergio cantando lindo amor y cantando ya sabes la clásica la broma y tú estás tocando este muñequita y no me acuerdo con la otra el chiste es que yo grabé esa vez video de este hombre y cuando ese caballero que venía por parte pero era cuando estaba la otra representación ya no la de actualmente la otra representación que tenía que era Juan Cano pues vieron a este hombre ahí vino tu invitación ahí fue cuando te invitaron y yo tuve la culpa porque yo vi que y además te grabé y hay videos ahí y según supe vieron los videos que yo subí si porque si esa vez estuvo platicando el muchacho este contigo exactamente oye mamá este güey es bien perro para tocar y luego este medio este ya no la de es que lo que tiene David es que pues como todos de repente nos gusta tomar una bebida buruqueante espirituosa pero por qué lo dijiste por el ruido que oíste no 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 qué más hizo imagínate no 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 me refiero a que pues es lo clásico vas a ver una doce veces pero no 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 estoy diciendo que anduviera ebrio no tático todo el mundo tiene que tomar algo sí 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 entonces me refiero a que este hombre andaba inspirado que le estaba pegando la batería y le dijo con una mano y qué fiera andaba bien fiera este médico y es él en representación de los canos lo vio y dijo ay cabrón esta es mucha pieza y sinceramente me dejaste con el cuadrado cariño y lo saco a mención oye ella con electricidad no le gustaba que hiciera eso me sé que eso se veía muy chafo no 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 pero ahí sí te viste y te viste y te ayudó te ayudó porque el vato de ese dejó el cano ay cabrón sacó una mano con una mano no así se vea que ahora habla vaqueta o se vea caído la otra vaqueta no sé el chiste es que como quiera te digo ahí en cierta manera yo tuve la culpa o bueno yo fui el que motive para que David hablaran que bueno y yo me gustó no no es mi agradecimiento y más que nada para eso es esto amigos míos o sea apoyar a los grupos yo siempre he pensado que de repente va a venir el tiro o sea un video puede dar el golpe puede darte puede la campanada o te da para abajo si pues te ayuda en algo o te empina si exactamente entonces en este caso yo siempre yo siempre lo hago porque yo lo he dicho y lo voy a repetir yo soy musiquero o sea la música ya sabes el huerco que iba a los bailes se acercaba me acuerdo cuando fuimos que era 2001 2002 que fuimos a Miguel Lamar que platicas eso me acuerdo que llegamos no me acuerdo si fue el pollo y yo o alguien más y fuimos a la estación de radio donde tu trabajaste ahora porque el pollo ha habido conmigo ya sabía que onda quien fue esa vez conmigo a la estación este Doris era Doris era Doris el tipo fuimos contigo estuvimos platicando y luego ya nos fuimos a la noche nos volvimos a ver y llevaba a mi esposa que actualmente está Cristina y ahora mi hijo de brazos apenas casi si pues mi hijo estaba recién nacido de hecho mi hijo es de la edad son contemporáneos tu hijo y el mío son contemporáneos entonces este mi hijo yo este y el hijo de de Julio machacado es también igual cuando ya estábamos en la gira ya mejor que sea estábamos en Indiana en ese entonces no había teléfonos no no había y eran esos teléfonos de tarjeta de pesetas las pesetas de allá del otro lado 25 centavos y todos los días cuando estábamos en las giras a las 8 de la noche nos hablaban tanto mi esposa a mi para darme razón de mi hijo la esposa de de machacado de machacado para darle razón de su niño pues estaban recién nacidos y ahí estaban los de machacado eh sigo yo sigo yo esperando llamar nuestros hijos estaban chavalitos imagínate era como me hiciste que me acordara no no es que en serio lo que es el hijo de David y mi hijo son contemporáneos son de la misma época por eso yo creo que yo a este canico y yo tenemos una gran amistad de hace un chorro de años y voy a que no te gusta que la platiquen en ese mismo quinceañeras pues estaba David tocando sabroso de hecho ahí hay en mi canal de youtube chequen busquen quinceañeras 2010 2011 creo que se llama es audio porque ahí no tenía para grabar cámara era puro audio siempre grababa yo con grababa con mini disc se oye precioso se vea como CD la calidad de audio y oye estaba tocando ahí y de repente hay un vato que anda pegado contigo ahí y ya ahí termina de tocar de repente que le empieza veo que le empieza a manotear y ya me acerco yo y ya escucho digo yo sé que no te gusta pero lo tengo que decir no 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 y yo lo tengo que decir por eso pero a mi no me dijo le dijo a ti no te dijo a ti por eso y tú que estas haciendo aquí y David estoy tocando we no no mames disculpen por la expresión Puedes estar con Emilio, no te hagas Bueno Hace 20 años este hombre pues estaba Machagua, y pues lógicamente Se parecía un poco más a quien Era el baterista que era ese chiquillo Y ese canijo de mi alemán Estaba reclamando a David que que estaba haciendo Tomar con el pollo, cuando se supone Lo estaban confundiendo con Víctor Millán, y ya no se me olvida Y en esa misma Fiesta, luego otro vato se te acercó Y te estaba regalando algo, te acuerdas Un dije, algo te estaba regalando No se si te acuerdas Estaba por admiración, te estaba regalando algo Un dije creo, no me acuerdo No, era una esclavita que traía Era como según, pues me decía Que era plata y en medio era una piedrita Sí, eso también me acuerdo O sea, decía David, tuvo dos encuentros O sea, curiosos, uno reclamando y el otro Regalándole a un, pero digo, ¿desde qué era entonces? Oye, le agarré la esclavita No te acuerdo, la he ido a peñar No, 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 si se lo agarraste Porque pues lógicamente cuando te regalan Cosas en eventos, lo agarras Ya después ya lo que haces Lo regalan, lo guardas Pues ya es otra onda, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo mucho de eso Y como que era con David Y digo, en ese entonces Pues en el 2001, 2002 Pues tenía poco David Que había entrado con Pegasus Sí, pero sinceramente Ya me tocó todo Todo de ese 2001 hasta el 2004 Pues anduve pegado con ustedes Ya es que tocaron bastantes eventos ahí Pues tocaron todo lo que es La frontera de Chica, de Azordaz Este, Camargo, Miguel Alemán Nosotros fuimos a Mier, ¿no? Sí, a Mier No, pues yo anduve detrás de ustedes Sí Yo anduve detrás de ustedes De hecho, si te acuerdas Este, tocaron en, 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 en Oladero Yo fui con ustedes en el autobús ¿Te acuerdas del autobús que tenían antes? Unos gris El Águila El Águila Este, yo fui con ellos Yo me, te pegué el autobús con ellos Porque ese autobús Lo dejaban ahí en Camargo No, en Ciudad de Mier En Mier Se lo dejaban en la casa De un baterista que decían La Gallina Pero no me acuerdo como se llama No me acuerdo también Sí Bueno, bueno, amigo Bueno, poco que conviví con el Muy, muy, muy Buena onda el chavo ese Y ahí lo dejaban en el autobús Ahí en la casa de la Gallina Ya me acuerdo que yo me fui con ustedes Ese evento pasaron Una situación Y en, bueno, dos situaciones De enchistosas Y vamos a un lado Y iba a tocar el Pegaso Y tocaba Topaz Curiosamente Topaz En ese entonces No sé por qué razón No venía el bajista Que no me acuerdo Quién tocaba el bajo En ese entonces El más que era Daniel Que no, no, no venía el bajista Y en la madre Y ahí anda Anda venga No, eh, quiero chingar ¿Y quién crees que se sube Tocar el bajo? ¿Qué fue mi González? No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué ni el tecladista? ¿Qué ni va y toca el bajo Con él? Y ahí medio tocó Kenny No, 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 no Tocó muy bien Pero bueno Le echó la mano Y sacaron el evento Y en ese evento Si te acuerdas Y alguien subió el video Pero creo que lo quitaron Pero yo sí El cancé de verlo En YouTube No subieron El video donde están tocando Creo, no recuerdo La canción de Brindo, Brindo La toma está Yo estaba del lado Y Kenny Ya es que estaba Kenny Y el pollo estaba al lado Estaba la toma así Que estaban ahí jugando Kenny y el pollo Y el Kenny iba por atrás Y dice Toma le mangas O sea que le da por atrás Y el pollo Se dio el sacón Yo estaba ahí Yo lo vi Y el güey que estaba Con la cámara Que no era yo Yo nomás Yo estaba de ojos Pues es que así se llevaba Era bien juguetón Tú sabes que el pollo Era bien juguetón O sea Por eso Por eso nos acordamos De eso Digo yo sé que de repente Sacamos otras cosas Pero de esto De lo que se trata Que como quiera En el Pegaso Yo que no fui parte del grupo Fui parte Pero más como admirador Que como integrante Yo sí vi muchas cosas Siempre el pollo ¿Qué pasó? Mira, ¿cómo andas? La clásico Siempre el pollo Siempre para saludarte Y nunca yo Yo también le tengo Al pollo Gran aprecio Gran cariño Era Marroquín El hecho de que Ellos Habiendo Tanto músico Yo soy yo Y buenos músicos Mejores músicos Que uno Te toman en cuenta Y estés ahí Eso Para mí es un privilegio No, que es ganancia Y es ganancia Tanto Como te dije El títere Como el pollo Como Emilio Reina O sea Imagínate Grupos que Yo miraba de niño No, y fíjense La gran virtud Que tiene este canijo Es que Pues trabajó con todos O sea Los que tuvieron grupo O sea Trabajó con el pollo Diez años Trabajó con el títere Que otro tanto de años Y actualmente Con Emilio O sea Como que era Canijo Has trabajado con los originales Gracias a Dios Que gran virtud Tú canijo Que has tenido chance De trabajar con los originales Tío Pollo Al cual le mandamos un saludo Pollo Con todo respeto Cariño Tú sabes Pollo No sé por qué razón Igual que David Ya no le hablaste Yo también Perdimos un poquito No, pero no pasa nada O sea No, no Perdimos por la cuestión De distancias Y trabajo Y no por otras cosas Igual Sigo estimándolo Y sé que andan tocando La semana pasada Antepasada andaban en Houston Y gracias a Dios Que el pollito anda Es lo suyo Es lo suyo Más pega pega Y aparte Acuérdate que en un tiempo Se puso una cosa Medio difícil Aquí Exacto Y pues Ya muchos dudaban En tocar Muchos tenían Sí Pues nosotros Las últimas veces Que vinimos Cuando yo andaba con Pegasus Fue aquí ¿No? En Reynoso En la alambada En la quebradita En la quebradita En la alambada También En la alambada Acuérdate Te acuerdas que esa vez No tocaste tú Pero subiste Te acuerdas que Llegamos yo y el pollo Sí Y entonces Ahí el pollo Se aventó una frase Ahí se le La tienen grabada Y nunca No me quisiste Dar el CD Hasta la fecha Bueno Te lo voy a dar Pero no Pero ahí está Ahí pasa una En ese baile En la alambada David fue Pero no fue a tocar Estaba en otro cuadro Sí Pero ahí el pollo Se da una frase Ahí Medio maquiavélica Que después lo voy a poner No la digas mejor No no Mejor cuando la ponga Ahí en la grabación Ya la escucharán Digo para que vean Que no está uno de hablador Porque dicen Ay mi teta No 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 Para todo esto Que estamos hablando Es que mucha gente Fíjate marroquina Mucha gente que No sabe Están mal informados Porque alguien más Les platica Y ellos la platican Pero como si la supieran Hay cosas que la gente Mucha gente no sabe Hay gente que sí sabe Sí Y no puedes mentirles Fíjate yo Yo y Lacho Hay veces platicamos La chorguitarrista Del pega Y coincidimos en esto Antes podías mentir Antes cuando no había Redes sociales Ahora ya no Ahora ya no Porque ahora Si tú dices Ey yo Hace mucho toqué Con este O ¿Cuándo fue papá? A ver No aquí no sales O le hablas No no lo conozco Banqueado Valió madre La mentira Ahora ya no Ya no puedes Decir O yo por cierto Ahorita que Tú la entrevista La entrevista va a estar Y va a estar Por toda la vida Y la va a oír Alguien Y va a decir A ver Este chavo Está mintiendo Porque en ese año Andaba este O en ese año No Pero mucha gente No sabe Y te platica Como si supiera ¿Me entiendes? ¿Qué te dije Hace ratito De 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 lo que me dijiste Tú De Que me dijiste Que Que estaba tocando Con la tarola Con la tarola Con Víctor Camacho A mí me han dicho Oye Eso qué Panamá Panamá Sé que Panamá toca Sí con tarola Pero no saben Que así se grabó La canción Y no saben Que yo le estoy dando Pues para respetar Lo que Lo que te dije Lo original Lo original Pero no saben Y aparte que no saben Opinan O critican Y no saben Cómo está No y de hecho Es en ese video mío Donde dice Chavo Yo no lo borré Yo no lo borré Comentar Mientras no sean ofensivos Maldicientos Y tal Ay Está bien Lo dejo Lo dejo Digo Está bien Tú estás opinando Estos opinan Pero alguien va a decir Eh Necesitas ver más voz O sea Necesitas poner más oídos O sea Necesitas poner más oídos Porque necesitas oír lo original Para saber exactamente Por qué pasan las cosas Ahora David Lo que tiene Habrá Habrá En los teclados Tecladistas mentirosos Tú sabes que si hay Gente que toca mentiras Digo Yo se río porque Sabe que es cierto Pero la batería También dijo Tocar mentiroso La batería Es uno de los pocos Instrumentos Que es muy difícil Tocar mentiroso De hecho También se toca mentiroso Pero no se Pero faltaría Más para notarlo De hecho Este que dijo David Pues digo Sabemos que anda Con pega pega Pero pues Él está en Estados Unidos Y de repente No tocan el pega Y lo invitan A estos grupos de allá El grupo Puma El grupo Puma De este Ray Capetillo No Con varios grupos Pero bueno Tú hablas del grupo Puma Toca con ganas El grupo Puma Y está O sea Yo apoyo El grupo Puma Cuando sube Sus videos A Facebook Yo los comparto Por YouTube Tú sabes Como amigo Para ayudarlo Y estaba viendo Oye Que estaban tocando La maronita Y no se alcanza A ver bien El baterista Pero estoy oyendo Yo le pongo Más cuidado A la batería Que a los demás Y de repente Que le empieza Saca el sincopado Y ya Ya sé quién es Y es este Méndigo El único que toca El sincopado De esa manera Eres tú De hecho Tienes un 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 No yo De mi amor En Victoria Ok No gracias Amigos míos Amigos míos Yo estoy para platicar Con ustedes Amigos míos En las redes sociales Ahí me pueden encontrar Mi canal de YouTube También Comenten bien Si de repente Oye Brother Tu whatsapp Yo les pongo Mi número El que quiera Platicar conmigo Yo no tengo Problemas con eso Podemos compartir Información Digo Yo no soy La Biblia Pero sí Conozco mucho Y sabe David Que no le estoy Echando mentiras Y David también Complementa ciertas cosas Que a lo mejor también se me pueden pasar Mira este muchacho es de Victoria Y dirás tú ¿Por qué lo tengo que poner aquí? Pero es bonito esto Mira mi foto aquí Dice Linda María Puma Pero bueno aquí para Amigos Aquí está No más Y el de este Ese es de las grabaciones Estudias de Marro Exacto Déjate Te digo Este muchacho Es él Bueno Se produjo un error Sí, sí Pero Es bonito Bueno no Sabes Pero no sé No sé Y no está El nombre Bueno este muchacho Es el seguidor De El pega Y él me manda Que tuvo un accidente Y un bonito Sí guapo No se dio El tiempo De ver Mira aquí es él Pero él mira tus entrevistas Y él mira que me subiste Es él Es él Aquí está Raza Lo voy a enseñar Aquí está El que está diciendo David Aquí está Gracias amigo mío Qué bueno que te guste Y le mando un saludo de corazón Le mando un saludo de corazón Ahí está Para que vea que si nos acordamos Dos amigos O sea no estamos aquí Cerrados a nadie Y es como les digo Estas pláticas es más que nada Para ser más amigos Y para Pues tener un poquito Más de conocimiento Como dice David Ya en estos tiempos Es muy difícil Antes sí posicionó No yo anduve con tal Y ya en estos tiempos Ya no se puede Sinceramente Yo pues con grupos Yo nada más andado En maneras locales Nada más anduve En Matamoros Y ahí está corroborado Con los coroneles del norte Que esos canijos Tocaban como los rieleros Bien bonitos Unos viejones que tocaban Bien bonitos ¿Quién los coroneles? Los coroneles del norte Uy esos fueron mis primeros amigos Y Estos eran con esos viejitos Bueno A ellos les oí tocar Una canción que a papá Le gusta bastante La coronela La coronela Sí ¿Te acuerdas? Sí como no Entonces le digo Yo toqué Yo estuve con ellos Yo anduve dos años Echando de animación Y tocando el güiro Y haciendo show Como siempre lo hago Y pues localmente aquí Pues anduve con varios Con el Nueva Aventura Y pues le he ayudado De repente Que me han dicho Ayuda el marro Quienes la hablada Y pues con David También anduve Cuando tuvo su proyecto Electricidad Que estuvo muy bonito Ese proyecto Aquí nació en Reynosa Las primeras tocadas En La Cabradita Ese proyecto realmente Lo hizo Checo Noé Abrancillo Mayelo Y yo Los cinco Lo planeamos Y lo trabajamos Pero claro Que electricidad Se puso el mote David Cabrera Porque pues este canijo Era el más famoso De todos ellos Digo Ah claro No 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 Es que pues como Había el más conocido Pues lógicamente Todos se fueron Por el grupo David Cabrera De hecho En los videos Y en los audios Y en los audios Con fotos Que subo Le pongo David Cabrera Porque así se decía De hecho ¿Se acuerdan De aquel postre? Y bueno Les voy a decir Siendo como Siendo electricidad Cuando me corretearon todos Siendo electricidad Una vez fuimos a tocar No sé si te acuerdas Allá A Reynosa Díaz ¿Te acuerdas? Y tuvimos que tocar Como Pegaso Nos forzaron A tocar como Pegaso ¿Te acuerdas? Bueno Esas si eran De las anécdotas Que pasaron Que Pero fuimos forzados A tocar como Pegaso Para mí fue muy Muy triste Porque Es lo que te decía O sea La gente no sabe O sea No estoy hablando De toda De toda Pero hay gente que No sabe Cómo está la cosa Y te juzga Y te critica Si así es Esa vez Pues bueno Ya lo tomaste Todo el tema Pues tenía que sacarlo Porque estamos Usando Pegaso Esa vez No fue por gusto Yo por más que Tú me viste discutir Con la persona esta Que no vamos a decir Nombres Sí, sí Por respeto No por respeto No porque pues Pelado cabrón mamón Pero Fuimos forzados Por más que alegué No se puede Porque pues Yo Yo tenía un respeto Le tengo Le sigo teniendo Un respeto Y lo tengo Con todo mi corazón Y no quiero Que me hable Ni me interesa Que me hable No nos hablamos Pero en mi corazón Siempre va a estar El cariño Y respeto al polvo Lo quiero de madre Y le guardo Mucho cariño Pero no saben Si a su oído Llegó Esa tocada Yo te aseguro Que él se habrá molestado Claro Pero alguien Alguien le fue Y le dijo Pero no le dijo Todo lo que pasó Para atrás Y yo te hablé A ti esa vez Porque Tú ibas de animado Conmigo Y yo Tú me viste Discutir con esa persona Y tú te acuerdas Lo que me dijo Dije yo no puedo Tocar con ese nombre Porque no es Ni mi nombre No es ni mi grupo No soy nada No puedo estar Eso es un robo ¿Te acuerdas Que le dije o no? Sí Y si te acuerdas Lo que me dijo Que si no tocaba Que me iba a pasar Si te acuerdas Y eso la gente No lo sabe Y es una Es una plática Que Tú vas a decir No no Pero la gente Que está hablando Este Este No no Es que nos tocaron Situaciones difíciles Como Leticia Porque pues lógicamente Entonces Este David Todavía no era Con Pegaso Y les voy a decir Una cosa Eso fue en Reynosa Díaz Lo saco No sacamos a mención A la gente Que participó Pero si ese suceso Bochornoso Y técnicamente Pidiendo disculpas Al Pollo Y explicándole al Pollo Si llega a ver esto Con la señora Cristina De que esa vez No tocamos como Pegaso Porque quisimos Porque fuimos forzados A tocar como Pegaso Y en otra ocasión Si te acuerdas Cuando fuimos a tocar Control Que te hicieron Un poste bien grande Grupo Electricidad Antes Pegaso Yose Ya la verdad Que estaba Todo marro No tocó No Sí que me corretearon Mayelo Noé Y Checo Toda la Sí Unito ahí Chiquito Me sacaron Afuera del pueblo Ese poste Estaba bien bonito La verdad Sí le pusieron Un grupo de electricidad Pero Pregúntale al mayor Si le gustaba Ese poste Pero Pero decía De entre abajo Pegaso Yosei Pero bueno Electricidad Y pues Tú eras Que sabían Que sabían La foto Pero bueno Raza Sacó Esta situación Y yo sé Que a lo mejor Dicen Pero tengo que sacarlo Porque Claro temprano Te enteras Pero es bueno Sacarlo Para que Raza Entienda Muchas veces Que las cosas No las hizo uno Porque quiso Y yo Al igual que David Yo soy enemigo De eso De ir a tocar O sea Como un grupo Que no vas representando O sea No jala No jala Yo soy enemigo De eso también Entonces es que Ir a Barroquín Pasa cosas como Yo he tenido amigos Ahí en el baile Hay un chavo Que es Un músico Y una vez Nos lo topamos En un baile Y pues Ay como no queriéndolo Saludamos Y fue Y me dice David oye Hubo un Un distanciamiento Y pasó eso Y eso Digo no Hombre no pasa nada Digo no me olvidate De ese tema Vamos a Dale vuelta No Traía La cerveza Me invitó Los somos Dos o tres Mandó a traer Más cervezas Y siguiendo Platicando Lo que pasa Es que me dijeron Otro músico Del baile Me dijeron Esto que te había dicho Quien te dijo No pues Esta Y saco Y ya ves Que ahora El inbox Por facebook Pues ahí se quedan Las gravas Por años Te dijo Eso Y le doy Para abajo Me faltaba Como una hora Para tocar Te estoy hablando Era con el pega Y encuentro De pura chiripo Porque yo estoy Bien Ya es ahorita Del amigo Quería saludarlo Por su nombre No lo sé Yo para esto No se me da mucho Bueno Pues me da Que chiripo Digo Y aquí está Pues todo lo que yo Él le había dicho A mi amigo Este Que yo había dicho Eran palabras Que él me las estaba Escribiendo Hablando mal De él Y a mí Me volteó Siendo que Nomás me usó Para hablar Hace cuenta Que le dijo Oye David está diciendo Que tú Que esto Y que no sirve Para nadie Que todo Todo escrito Eran las palabras De él Hablando ¿Me entiendes? Bueno Pues tuviste chance De réplica Hubo réplica Y le enseñé O sea Lo que te digo Es Nunca te creas Una historia Que alguien te la platica Sin saber De la persona Que están Hablando ¿Me entiendes? Se viene Me dice O es que Marroquín Digo esto Y de ti Bueno Pero si yo Si Marroquín Es mi amigo Yo le voy a preguntar ¿Por qué Dices eso? Yo te voy a contestar ¿Y tú vas a decirme? Yo te lo dije Yo le dije Yo le voy a decir No, yo no dije nada Pero las cosas Tarde o temprano Van a salir ¿Me entiendes? Sí, sí Como ahorita Yo te estoy explicando Y tú sacaste este tema Que yo nunca le había dicho Pero para mí Este fue Un punto De inflexión Que creo que aquí Hubo un distanciamiento Y yo nunca le había sacado Ni contigo Pero No, por eso Pero eso se trata de esto Amigo mío De eso Para que la raza sepa O sea Y que sepa Que de repente Hemos tenido situaciones Embarazosas O sea Ah no Pues ¿Qué pasó cuando llegamos Mis hermanos Tú, Mayelo Todos Al hotel a esconder ¿No te acuerdas? Sí Y eso no fue obra de música Ni de nada Estaban muy feas las cosas aquí Y tuvimos que pagar Un solo cuarto Pidimos ayer ¿No te acuerdas? Sí, cómo no Que de hecho Yo me estuve aquí en la mañana Temprano Porque mi vieja me traía Mi vieja hermosa Bueno Está bien Pero no Pero como eso Y digo David pues como Aquí lo importante Y de lo que estamos hablando Precisamente de Pegaso Pues como dice David Pegaso fue como que dice El escalón Que necesitaba subir David Para llegar Al profesionalismo Que lógicamente Le permitió Que ya después Llegaran otras cosas Como actualmente Está también Con el Pegapé Que técnicamente No es lo mismo Pero es Técnicamente Son escalones Parecidos No pues El entrar ahí Marroquín Para mí fue Tanto En ese Cuando el Pollo me habló Yo no tenía trabajo O sea No No tenía trabajo Mi hijo estaba Recién nacido Gracias a mí Siempre Mis padres Siempre me han ayudado Sí Es buena onda Sí Pero Pero No es lo mismo A que Tú mismo ¿Me entiendes? Sí Que tú mismo sabes Me habla el pollo Y me da trabajo De ahí para Para el real O sea Fue Trabajo Fin de semana Tras fin de semana Y salía Salía La felicita Siempre se lo va a agradecer El pollo Y aparte Aparte Él siempre Hubo De ahí Se hizo una amistad Muy 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 chingona Que te he platicado A ti cosas Que no quisiera platicar No 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 Pero Este Él traía su moto Del año Y compró Y me llevó A mi casa A comprar una moto ¿Te acuerdas? Que te platico Y en las tardes Los ananos Así fueron Por un año Dos años Paseando En las motos Y yendo Con nuestro amigo En común Que también Le mando un saludo A Isidro La changuita Eran tardes Eran tardes Y noches De pláticas Pláticas Al igual Al igual que este Benito ¿Cómo se llama Benito? ¿Cómo se llama el flaco Este que va con ustedes? Que es amigo del pollo ¿Te acuerdas? Que andaba ahí Con el Con el autocorso de la pena ¿Te acuerdas? No se llama Este con hijo Y también son amigos De Emilio O sea Fíjate Es de los pocos Que yo conozco Que va tanto con el pollo Con Emilio Sin problemas Bueno Hablando de la changa Que es amigo de la infancia De los dos ¿Me entiendes? Y Y eso es lo bonito Fíjate Te digo Porque yo lo Yo lo vi Yo lo viví Yo lo miré Isidro La changuita Estaba con el pollo Y de repente Venía Emilio Y Platicaba Pero no hablaban Ni del uno Ni del otro O sea Él Él no le interesaba Los proyectos Que en común Ellos creían Él era amigo De los dos Y a los dos Los quería bastante Y eso yo lo vi Y lo respeté Uno aprende de la gente También Y le aprende muchas cosas A la changuita Un amigazo ¿Todo vio la changa? ¿Qué hace la changuita Actualmente? Parece que Lo último que supe Que andaba con este El cantante De Ramón Ayala Que se salió El último cantante ¿El viejón? Mario ¿El viejón se salió? ¿Ahora quién? No, no, no La changa anda con él Sí, pues Pero se salió El cantante Ramón El viejón que trae Sí, sí, sí Mario ¿Y ahora quién está? No, entró otro cantante Pero Mario Marichalano Él fue el cantante De Ramón Ayala Los últimos años Sí, sí, sí Yo sé que canta La de Agarra la onda Lupe Y eso Bueno, él se salió Hizo su grupo Y ahí anda Isidro Que de hecho Una vez me habló Me habló porque Iba a volar en avión En la changuita Y me pedía consejos Porque nunca había volado Una grande Hombre, relájate Te empeñas de cuenta Que te estás subiendo La rueda de la fortuna Y me habla Para decirme David Ando bien contento Y ando con este grupo Y le dije Bendito sea Dios Tenita Qué bueno Me da gusto Porque es mi amigo Así como tú Él es una persona Que estimo mucho Y me dice Él es así Dile a Javier Y dile a Emilio Que ando con Mario No sé qué Bien contento No sé Y yo les digo Y le dije a Javier Y le dije a Emilio Oye Con madre Javier Le dio mucho gusto Javier conoce Más de música norteña Sí Y dice Javier Oh, qué bueno Felicítame los güeyes Pero Es la amistad bonita O sea Cuando nosotros platicamos Como yo a mí me gusta Platicar mucho con Javier Javier Ramírez Yo lo estimo Y lo quiero de madre Al señor Se lo he dicho Se lo he dicho Y Y hay veces Vamos a platicar Y él por Por horas Platicando Con Luis Y así Pero Javier Me gusta platicar Por su humildad Por Sus pláticas Tan chingonas Que tiene Y como dices tú Son anécdotas Bonitas Sí No, yo también He platicado Con él Las anécdotas Y cuando ha venido Siempre Los saludo Muy linda gente El señor Sí El señor Javier Que parte De los originales Del grupo Pegas De los originales Pero bueno Oye amigo mío Estoy chequeando el tiempo Y llevamos una hora Ya Pero bueno Oye ya para complementar Este Entonces Ya vimos Ya nos platicó Como entró Como le fue Cuando yo lo conocí Y todas las cosas buenas Y que tener con el pollo Y con las motos O sea Cosas que como que Ya le tocó vivir Que a lo mejor A otros no les tocó vivir Pero por ejemplo ¿Cuál sería Tu resolución? O sea ¿Cuál sería Decir Sabes qué? Este es mi balance De lo que vi con Pegaso O sea ¿Qué obtuviste de Pegaso? ¿Del pollo? Así es O sea ¿Qué fue lo mejor Que viviste del Pegaso? La amistad del pollo La amistad del pollo Fue lo mejor Sí No estamos hablando De la lana No estamos hablando De la lana Estamos hablando Pues también ayuda Ayuda Pero Fue una amistad Muy chingona Sí, sí, sí No y claro Le digo Es como David Digo David desde el 2010 Este Ya no tuvo contacto Con el pollo Desde el 2004 Ya yo le perdí contacto Al pollo Porque ya fui a otra ciudad A trabajar Y ahora Que esto En la dimensión Que vino Pues ya tú Le decían Oye pollo ¿Cómo está? Ya me tuve chance De sentarme con él Y tratar un poquito De representar la amistad Que yo siempre Yo lo quiero mucho Y yo sinceramente Todo ese 2000 Hasta el 2004 Que fue hasta Bueno 2004 Hasta allá Hasta Matamoros La otra vez que lo vi Yo siempre Tan amigos como siempre Y como ya lo he explicado Y ya Te he dicho David O sea La mejor entrevista Raza Y no lo digo yo Lo dicen muchos La mejor entrevista Del pollo Esteban Que existe Es la mía Sí La que grabó DJI de Goya Que la dividió En cuatro pedazos Que por cierto Me digo DJI de Goya Comunícate conmigo Quiero que me la pases Completa Porque quiero yo Subirla a mi canal Digo Me la puedes permitir ¿Verdad? Porque sabes que soy yo El que la hizo Claro Tenía otra voz Estaba bien chamaco En ese entonces Pero ¿Qué yo era? Pero Lo que llamé 2002 2001 Antes de que nos conociamos Fue antes de que nos conociamos Fue 2001 Entonces Ya sé Estoy hablando de cosas Mucho muy viejas Pero Al pollo le pregunté Santo y seña Santo y seña Y en esa entrevista Que está Sinceramente Disculpe Bien chingona Habla del primer pegazo El fallido El de Juan Antonio Y habla lo que pasó Y cuando lo abandonaron Allá No me acuerdo Tal No sé qué partera Y que se regresa Con el títere Y que vino acá Con los jueces Donde estaba El mil Donde estaba La changa Donde estaba Este Miguel No no ¿Cómo se llama? Este Joder No que tocaba el teclado Este Mario Mario Y cuando los invitó A ellos a hacer pegazo Y luego ya platicamos De cada portada De cada disco Y habla de todas las portadas Oye Pollo ¿Y por qué en el disco 4 Tú traes los zapatos negros Y tú traes los zapatos Blancos O sea Pura cosa interesante Sí Yo vi una parte El pollo se desplayó Y yo se lo agradezco mucho Una de las mejores entrevistas Yo sé que actualmente Y a lo mejor Será por mi culpa ¿Verdad? Que después de mis anécdotas Chorros Chorros Empezaron a hacer lo mismo Y otros como el Sagar Que de Perdió Hizo algo diferente Que los entrevista Pero los hace tocar Está bien Se lo reconoce Que los hace pistear Y tú que nomás Me dan un vaso de agua Bueno Pero te digo Pero bueno Él hizo una diferencia Al Sagar Lo respeto No me gusta su programa Pero respeto Que lo maneja Un poco diferente Pero hay muchos Por ejemplo Uno de Montague Un pelón Ahí Que se apellida Valdés Que por cierto No lo he visto Técnicamente no me gusta Verlo Porque me cayó mal Que entrevistara A todos los que yo entrevisté Me cayó mal O sea Ay No chingues Hay bastante raza De la onda grupera ¿Por qué entrevistas A los mismos Que yo entrevisté De hecho Él platicó Y tú te vas a acordar De este canijo Felipe López Que fue el tecladista De Pegaso El que grabó La Duda El que grabó El disco De La Duda Que en paz descanse Yo lo entrevisté Y la entrevista Conmigo está Buena Y él lo hizo también Y pa Patas De hecho Una vez estamos en Houston Y él Invitó a Lugi Y a Javier Ramírez Y a Mario Y dice Lugi Que se la pasaron Muy bien Con él platicando No muy bien La gente Que en paz descanse Felipe López Un amigazo Felipe Jesús En la Rizón también Que también siempre Ha sido muy criticado Porque se pone El Pegaso El Pegaso original Pero bueno Pues es que Él estuvo en la época Juan Antonio Y ella explicó Que Juan Antonio Pues dijo Disculpenme Lo que operaba Un poco envidioso No le quiso dar chance De cantar Porque en el primer disco Cantó dos temas Te acuerdas Pero en el de La Duda Es lo que te digo Marroquín No estuvimos ahí No sabemos Yo me baso De lo que dijo Felipe Raza Yo me baso De lo que Felipe dijo Porque Felipe lo vivió O sea Y acuérdense Como dice El hecho Cada quien platica Como le fue en la feria Y él platicó así Entonces Amigo mío La verdad Nos abrimos un poco Pero o sea Yo estuviese hablando Pegaso Y a lo mejor un poquito De Pegaso Y a lo mejor un poquito De mitades Pero conviene hablar Un poco de mitades Porque pues Títer ya no está Y yo no puedo platicar Por el Títer No pero para mí Fue también otro Otro maestro Otra Otra escuela Otra escuela Y también Siempre le voy a agradecer A él Y este canijo Y este canijo Tiene la virtud De haber trabajado O haber trabajado Con tres Originales de Pegaso Méndigo Méndigo O sea Con el pollo Con el canijo de Títer Y actualmente Con Emilio Reina Es el único No hay otro canijo Que haya trabajado Con tres De los originales ¿Con quién más? Beto Hernández Pero con Títer no Sí, él grabó ¿Ah sí? ¿Cuál? Ah, sí es cierto Estuvo con el Títer Primero Ah, el primer mitades Yo no grabé con mitades Y él sí grabó con mitades Ajá, ok No, de hecho Tiene razón Y Beto Hernández No platiqué con él Nunca quiso platicar conmigo No sé por qué Gracias Beto Pero él anduvo con mitades El primer mitades original Él andaba junto con Neto Tocando el bajo Sí, sí, cierto No, es cierto Nomás tuvieron tocado Con los tres, ¿cierto? Nomás tú y Beto Parece que Neto Era guitarrista Sí, creo que sí No tocaba el bajo Pero ahí Ahí está la plática Y acuérdense que Ellos eran Venían de un grupo Que se llamaba Veneno Y cuando el Títer los vio Los invitó Y quería invitar Creo que al tecladista Y no sé quién más Y dijo No, tú llévate a todo el grupo Si quieres Y lo forzaron A que se va a todo el grupo Y el grupo Veneno Se convirtió en el mitades original El primer mitades Que se escuchó allá Por la época ¿De qué? Sí, pues cuando Del 90 Cuando andaban en Liza Que pegaron Sí, sí, sí Entonces ellos Y sí, cierto Nomás tú y Beto Amigo mío Nomás tú y Beto Han tenido la oportunidad De andar con los tres grandes Pues gracias a Dios Es lo que en mí corresponde Así es Claro que Beto Actualmente con El Pollo Y David actualmente con Emilio Nada más es como que En Liza se cambiaron Porque cada que no han entrado Antes cuando se cambiaron Pero bueno Así es esta vida de la música A mí que David La verdad Te agradezco mucho David Algo que le quieras decir A la base Que te diga No, pues nomás A la gente que le gusta Esta música Este estilo de música Que se le llama Pegacero Pues las cosas van cambiando Las cosas cambian Como dices tú Pollo está Haciendo su luchita Con su grupo Y tocando y todo Emilio igual Este Hay que respetar Sí, o sea Las cosas Las cosas que pasó Con ellos antes Son cosas de Desde el pasado Eso es algo Que ya le dijo A la raza Raza No agarramos bandera La música no es para pelear Es para compartir Y más que nada Marroquín Respetar Hay gente En YouTube Hay gente que falta Mucho respeto Dices tú Y dijiste hace rato Con los que lo pusiste Y qué bueno que hace eso Ya cuando empiezan A faltar respeto Pues ya Ya brinca en el límite Si a alguien le gusta La música de Emilio Respetado Y a otro le gusta La música Pues está bien Nomás no No se brinquen Porque Los juzgan a ellos dos Sin saber Que son buenas personas Ya Y ya Ya David Que saca eso Una vez platicando Con Emilio Aquí en una feria ¿Te acuerdas Que se hizo una feria Allá en el auditorio? No, sí ¿Te acuerdas? Bueno, esa es Emilio Me quedé solo Con Emilio Estábamos platicando Y no sé por qué Emilio se prestó A platicar conmigo Y le saqué Y le dije Oye Emilio Fíjate que Yo te voy a decir ¿Sabes? Te lo dije hasta tres ¿Para qué le decías? Y se le dije ¿Sabes qué Emilio? Yo te voy a decir Yo cuando empecé Yo era pollero Y se lo reconocí Se lo reconocí Este médico Se le dijo No, no Pero yo porque Estamos haciendo amistad Quiero que sepas Yo era pollero No, no Y que Emilio me dice No, está bien Pues Pollo tiene Muy bonitas canciones Emilio lo dijo Y entonces Tanto uno como el otro Son Son Mira ellos Ellos tuvieron Algo tienen ellos Para En este Mira El grupo que hice yo Electricidad O que hice yo Perdón Que lo hicimos Checo Quise decirlo Hay muchos grupos Que hacen marroquinos Y no No O sea No Tracienten Ellos Si están En donde están Es por algo O sea No son cualquier persona Entonces Tienen su grupo Y tienen su éxito Entonces Llega alguien más O músico Si quieren Quieren Este Criticar Porque tú te pones A criticar A una persona Que ya tiene Un nombre Y te preguntan Oye ¿Y tú ¿Quién eres? ¿De qué grupo Me estás hablando? Ah Y plop Entonces Te das cuenta Que el que te está Criticando Pues no es nada O es un músico Frustrado Musiquete Un musiquete Entonces ¿Cómo ¿Cómo yo voy a criticar Al pollo Esteban? ¿Cómo yo voy a criticar A Emilio Reina? A Reynaldo Flores En Paz Descanse A José Santos En Paz Descanse Cuando yo no No he tenido mi proyecto Que ya ha llegado a ser Tan chingún Como el de ellos Entonces En esto De las De que comentar Muchos pueden comentar Pero O sea Comenta si quién eres Pues sí No Por eso digo Yo en este caso Eso es verdad Ayer te digo Y tú Hasta me iré a engañar ¿Para qué le decías? No Pues yo Porque quise Que Emilio Viera que yo Tenía muy buena amistad O sea Que quería hacer amistad Con ellos Ellos cuando llegan Gente así Bueno Tú eres Tú tienes amistad Porque te conocen Y te respetan Porque eres locutor Pero es cuando llega Alguien más Ellos no No les gusta oír Este Que quién es quién Que quién Es platicar Pero platicar Y otras cosas Sí Claro La mayoría de los músicos Marroquín Este De los músicos Chingones La práctica de ellos Es una chévere Muy caronita ¿Verdad? Y es hablar de otras cosas No que le hables De tal grupo O sea Te estoy diciendo De los públicos Tú porque eres locutor Tú eres un locutor Tú haces entrevistas Y tienes Mucho público Gracias a Dios Pero hay gente Que quiere llegar Con Emilio Como la vez que llegó Uno con Emilio Y dijo Oye Emilio ¿Y qué se siente Trae la batista Que antes traía aquel? Es una pregunta Que no hay que ver Irreverente Irreverente Y pues Emilio Pues da su forma de ser Es que te importa Es que te importa Sí, sí Raza Es que Eso que saca David Es cierto Cuando te acerques a ellos No salgas con tarugadas No les pregunten cosas Que no quieren oír Raza Se los digo Si una vez Estén en Emilio Nunca le pregunten ¿Por qué se separaron? Nunca le hagan esa pregunta Tú sabes Lo que pasa Nunca se la hagan Pregúnteselo a otro Es que esa pregunta Se la han preguntado Sí, por eso digo Nunca se la hagan Sinceramente Válgame la remunancia Yo sinceramente Me tocó ver Como dicen güey Pena ajena Me tocó ver A alguien Que fue humillado Humillado Y le dije unas palabras Tan gachas Que no las puedo decir Porque luego YouTube me quita el video Pena ajena Me dio más pena A mí ¿Te acuerdas? Que oye Emilio A ver ¿Sabes qué? Bájate me a A chiflar tu mouse A llevar un baile Exactamente O sea No manches ¿Pero por qué llegas? No, no No hagan eso A lo mejor al pollo Sí le puedes preguntar Porque pollos más Pero tampoco O sea, ¿para qué? Pero ya no tiene caso Eso ya pasó hace 45 años Más de 45 años Así sea un año Para atrás Marroquín Ese es el problema De ellos Yo, a lo mejor Yo por eso Gracias a Dios Estuve con usted Porque yo me dedico A disfrutar Una A disfrutar de ellos Como músicos Como personas exitosas Porque para mí Ellos Todos Reynaldo Cuando yo entré Mira Mucha gente Vuelvo a lo mismo No saben Pero yo y Reynaldo Éramos muy amigos Y platicamos cosas Pero porque Yo le decía Reynaldo Yo no soy Yo no me merezco Músico 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 Yo soy una persona Que te admira Por el genio Que eres tú En la música Así es Genio Figura Tanto Y es lo que me pasó A mí con Emilio Con el titre Con el poli Yo no los No los No los Miro más Que como unas personas Que admiro y respeto Es que sí Y es que sí A raza También uno Que no es músico Tiene una mirada Y respeto Pero si Como dice Abby Si te gusta la música De pega pega Que bueno Si te gusta la música De pollo Que bueno Si te gustan los dos A mí me gustan los dos Yo tengo Yo tengo Amigos Amigas Le mando un saludo A Claudia Vaquera De Laredo ¿Tú la conoces? Mi amiga Y ella es fan Del Pegaso El Pueblo Esteban No pasa nada O sea Es mi amiga Y la respeto Y le mando un saludo De hecho el miércoles El jueves Vamos para allá Muy bien Si ellos quieren Para saludarla Pero te digo O sea Hay que respetar Son grupos Exitosos Grupos que marcaron Época Y estilos Y estilos A mí me dice Me dijo una vez En el baile Un chavo Bien borracho Vean que a ti te cae mal Vinicio ¿Por qué? Nomás llegó así De la nada Porque tocamos aquí En el Far West En el Far West Y le digo ¿Cómo crees que me cae mal A mí Vinicio? Si gracias a él Le estoy tocando De la batería Porque para mí fue En las personas Que me esperé Para tocar Lo poquito que toco Claro Pero te digo O sea Son pensamientos Que la gente se hace Y creen que uno O sea Te visualizan así Como Como un Una persona envidiosa O alguien Mis respetos Véctor Hernández Víctor Millán Vinicio Víctor Camacho Y Juan Sabana Y Juan Sabana Juan Sabana También Como parte Un tiempo Un saludo Para Juan Sabana Saludos Saludos Pero realmente A los que vi Yo Estas cuatro personas Ellos cuatro Ellos son mayores Que yo No porque Yo me estaba Dando muy conocido Pero son mayores Que yo Yo era Yo era Tú me conoces Marro Tú sabes Mi edad Mucha gente Me dice Como ahora que cumplí Años Gracias a Dios Me habla No Felices 50 En el Face No sé Por qué Razón Le puse Y edad Además Bueno la tengo Chavo No más Que estoy Corrido Sin aceite A los 16 17 Años 16 17 Años Todo el grupo De energía Andamos Con vento Que tenía Era de De jueves A jueves Tocando Y a 3 4 A la mañana A 5 A la mañana Tocando Si Tocando 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 Yo si estoy Mas macizo Pero bueno Como que Yo también Me cuelieron Con un poquito De aceite Razón La verdad Está platicando Si tenemos Mucho Y la verdad Pues aquí Estamos Amenajando Pegaso Pero bueno Quería que David Sacara Otras cosas Pero debemos Recordar Que Pegaso 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 Original Son las Personas Que mencionamos Tanto El Pollo Esteban Que fue El creador Del logotipo Puede ser Del Pero Pero, lógicamente, Emilio Reina, lógicamente también tuvo otro Pegaso un tiempo, actualmente pega-pega, él hizo su propio estilo, Pollo tiene su propio estilo, pero ambos son música y son conciados pegaceros. Y pues bueno, David, que al igual que Beto Hernández, tuvo la oportunidad de trabajar con, pues lógicamente con los tres que mencionamos, con el títer, que en paz descanse. Y pues bueno, Raza, esta plática más que nada es homenajeando a Pegaso, y pues lógicamente, David, platicándonos un poquito de las cosas buenas que le tocó oír con el Pollo, la gran amistad, y bueno, cosas un poquito desagradables que nos pasaron, porque me tocó oírlas con él cuando vivo de actividad, pero eso fue circunstancial, no fue por nosotros, pero lógicamente, como dice David, si el Pollo es entero, oye David, no, sí, va a suceder enojado. No, no, pues no, pero con tanto con el Pollo, Pegaso, son puras experiencias bien, bien bonitas, realmente no, no viví cosas malas, no. Así es, pura cosa buena, Raza, así que, Raza, cuídense mucho, duró bastante, pero está interesante, y como queda, Raza ya lo sabe, si comenten, comenten bien, no salgan con cosas, o sea, no comenten, o sea, no sean, este, inspectuosos, o sea, puedes comentar. Un saludo a todos los amigos y todos los suscriptores tuyos de YouTube. No, claro, y toda la Raza Pegasera, ya saben que tienen mi respeto, ya saben cualquier cosa, Raza, con toda confianza, déjenme mensaje, quieren mi WhatsApp para comunicarse conmigo, yo se los pago, nomás díganme que lo quieran, y pues bueno, cualquier cosa, como quiera, este canijo, platicamos algo, pero este canijo me ha soltado tanta cosa que no puedo decirlo, porque no vas a entrar como 10 horas. Raza, cuídense mucho, Dios los bendiga, bendiciones. Raza, cuídense mucho, Dios los bendiga, bendiciones.